Pablo Fábrica, encargado de la Oficina Municipal de Patrimonio, mostró su satisfacción por el resultado de esta acción, ya que es una idea innovadora contemporánea. Ha participado directamente a través del rescate y puesta en valor del patrimonio, de la historia de la gente acá de la comunidad, y sobre todo a través de la instalación de letreros e instalación de algunas medidas de seguridad para evitar que pueda haber algún daño a este conchal. El conchal de Isla Capeguagüe tiene más de 5.000 años de historia y es un importante hito de este recorrido por el mar. Queremos invitar a toda la comunidad a participar y acercarse. Esto se hace todos los días sábados desde las 11 de la mañana en Caleta Nahuac. Para Alicia del Carmen Vázquez, vecina que ha vivido toda su vida en la isla, la actividad fue positiva por cuanto les permite generar una nueva actividad económica que colabore a su presupuesto familiar. Esta nueva ruta de los pescadores artesanales es un atractivo turístico muy importante. Por un lado estamos diversificando las actividades y los productos turísticos que se otorgan o que se ofrecen en la región de los lagos y específicamente aquí en Puerto Montt. Y también estamos haciendo un rescate patrimonial de toda la cultura, de la forma de vida que tienen los pescadores artesanales y la diversidad de actividades que ellos desarrollan. Ahora están trabajando en pos del turismo y nosotros queremos apoyar y estamos trabajando aquí con el gobierno regional y con Cercotec y distintas instancias. Para Juan García, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Nahuac, este viaje es la concreción de un proyecto que busca convertirse en un nuevo emprendimiento que pueda llegar a la familia de los pescadores artesanales, más aún cuando los momentos son difíciles para los pescadores. Estas iniciativas demuestran que se puede hacer cosas que ayuden. Gracias.